¿De qué vamos a hacer el ejercicio? Vamos a hacer un ejercicio de redes, de transmisión de datos, en el que tenemos que calcular la distancia máxima. Entonces, primero vamos a ver los datos que nos dan. Los datos que nos dan son, tenemos aquí datos. Tenemos lo que se llama una velocidad de propagación de la señal, que son 200.000 km por segundo. Con ese dato calculamos el tiempo de propagación. Luego tenemos lo que se llamaría la longitud de trama. La longitud de trama son 64 bytes. Eso se utiliza para calcular el tiempo de transmisión. Luego tenemos lo que se llama los tiempos de retardo, y nos dicen que son despreciables. Entonces, tiempo de retardo es igual a 0.000 km. Entonces, ¿cómo calcularíamos esto? ¿Cómo podríamos calcular la distancia máxima? La distancia máxima pues siempre será la velocidad por el tiempo. Bueno, más o menos, vamos a ver. Aquí tenemos una formulación, ¿no? La formulación es la siguiente. El tiempo de nodo es el tiempo que tarda en ir una señal desde A hasta B, una señal de red. Ese tiempo se compone del tiempo de transmisión, más el tiempo de propagación de la transmisión, más el tiempo de procesamiento, más el tiempo de encolamiento. Estos dos últimos es lo que se llama tiempo de retardo. Entonces, nosotros tenemos que usar esa ecuación, pero no quiero tener que usar otra, dos más. La primera nos dice que esta ecuación es por csm. Esta ecuación, si hace un ancho de banda, nos dice que el tiempo de transmisión tiene que ser mayor o igual que el tiempo de trama. Esa es la segunda ecuación que tenemos. Pero el tiempo de trama no es el tiempo de nodo. El tiempo de trama es igual al tiempo de nodo menos el tiempo de transmisión. Vale. Eso es el tiempo de trama. Entonces, ahora, simplemente aplicando esta ecuación, en principio, podríamos llegar a una solución del problema. Porque vamos a ver, nosotros tenemos que, según la ecuación, según la ecuación está, aquí hay que poner un doble, ¿vale? Porque es ida y vuelta. Esta es la ecuación fundamental de csm.g.g.d. Entonces, diríamos que el tiempo de transmisión, que es la longitud de trama entre la velocidad de transmisión, tiene que ser mayor o igual que dos veces. El tiempo de trama, que es el tiempo no menos el tiempo de transmisión. O sea, es el tiempo de propagación más el tiempo de retardo. Eso es el tiempo de trama. Entonces, el tiempo de propagación es la distancia entre la velocidad de propagación, más el tiempo de retardo, que hemos dicho que es igual a cero. Entonces, esa es la inequación que nos dice la distancia máxima. Eso quiere decir que el tiempo de trama entre dos veces la velocidad de transmisión, tiene que ser mayor o igual que la distancia entre la velocidad de propagación. Entonces, si ponemos la inequación del otro lado, quiere decir que la distancia entre la velocidad de propagación, tiene que ser menor o igual que la longitud de trama entre dos veces la velocidad de transmisión. Y con ello, empezando, la distancia tiene que ser menor o igual que la longitud de trama partido dos por la velocidad de propagación entre la velocidad de transmisión. Lo que quiere decir que hay una distancia máxima, que es el igual. Entonces, es igual a la longitud de trama que hemos dicho que era 64 bytes. Lo que pasa es que esos 64 bytes hay que multiplicarlos por 8, para que sean bits. Entonces, esos son bits. Los baudios son bits por segundo, ¿no? Eso es, pero estos son bits. Se escribe bits y se leen bits. Entonces, son 512 bits entre dos. La velocidad de propagación es 2 por 10 a la vez de 2.000 kilómetros por segundo, pero si lo ponemos en un sistema internacional es 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Y la velocidad de transmisión es 2 por 10 metros por segundo. Y la velocidad de transmisión son 10 megabits. No le hemos puesto la velocidad de transmisión. Son 10 megabits por segundo. Eso son 10 por 10 a la 6 bits por segundo. O sea, que son 10 a la 7. Entonces, si nosotros superamos todo eso, en el sistema internacional obtenemos que estos son 5.120 metros. Esa es la distancia máxima a la que se puede transmitir esa red. Si quisiéramos aumentar esa distancia, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo podemos aumentar esa distancia? Aumentando la potencia. En este caso, no exactamente. O sea, tendríamos que fijarnos en la fórmula, ¿no? La distancia es directamente proporcional a la longitud de trama, y a la velocidad de propagación. Entonces, si incrementamos la longitud de trama y la velocidad de propagación, la distancia crece. Y es inversamente proporcional a la velocidad de transmisión. Entonces, si incrementamos la longitud de trama, o si incrementamos la velocidad de propagación, o si reducimos la velocidad de transmisión en todos esos casos la distancia máxima crece ¿pero esto que es la distancia máxima? a la que puede transmitir esta vez ¿por un cable o por wifi? ¿a qué se refiere? ¿o es una cosa general? puede ser por cualquier medio la velocidad de propagación se puede referir a una onda por el aire o a una... o a otra óptica, lo que sea este problema es de CSMA barra CD entonces tiene que ser cualquier sistema que tenga el medio de asignación de ancho de banda CSMA barra CD ¿y eso ves? pues eso es un sistema que lo que hace es evitar detectar las colisiones es lo que significa el CD, collision detect y luego tiene una variante tiene detección de colisiones eso es, y luego tiene una variante que es la CA que es CSMA barra CA que se utiliza en las redes voétricas porque son redes en las que el medio es compartido entonces tienes que compartir ah claro, que hay muchas redes wifi a la vez claro entonces se producen colisiones y que de repente te entra en tu red una trama que no es tuya que es de otra... eso es entonces esto digamos tenemos un medio compartido entonces en un medio compartido pues no tenemos la ventaja del duplex con el duplex tenemos los dos canales pero en un medio compartido tenemos un canal para los dos sentidos y por eso tenemos que poner sistemas de asignación de ancho de banda y de aquí pues que nos preguntaban con este sistema cuál era la distancia máxima en la que esta red puede transmitir este era el ejercicio bueno pues esto ha sido todo nos despedimos hasta hasta quien sabe cuándo un abrazo a todos los internautas y a todos los seres que que pueblan la red de redes y ha sido un placer para nosotros traten de llegar pronto a las clases porque si llegan tarde nosotros nos dedicamos a hacer vídeos claro de dudosa calidad de acuerdo un saludo un saludo